El más sabroso La cumbia de los violines Vamos a bailar el compás del Ecuador Esto se llama la cumbia de los violines Que rica cumbia ecuatoriana El más sabroso La cumbia de los violines Vamos a bailar el compás Esto es saber Este es sabor Viene del pellocito del barrio San Maltasar Campeche 23 años nos respaldan El más sabroso Producciones Vázquez Daniel Juanito Vázquez David Y Don Elicio Vázquez Esto se llama la cumbia de los violines El más sabroso Vamos a bailar el ritmo del Ecuador El sabroso de aguas santa metálicas de la popular Mi compadre el soci Su amor Gemprix No se den el banco Luisito Calucha Y en el campo cumbiazo Cumbia 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 Va especial Especialmente para mi compadre el ganso Vale casi rumble dios manos Niños de cristal en hormiga para sonido Kennedy Lleve con el más sabroso Miguel Martínez Hasta Toluquita Sabrosa organización la raza Lupa Nicomanía Guerrero Z Toluquita la Bella Hoy Esta noche para chismes Que sabroso de samba La hermosa Lexi Gato Poñito Checho Cuenta de Sabor Malditas del Amor Hoy Grupo Aguilas Porque Porque por un tiempo nos hemos dejado de escuchar Eso no quiere decir que te hemos dejado de apoyar Ya lo dice el amor del bueno el amor natural Gomi Su amor Lisbeth Sobrinos de acero, chamacos hostigosos Dijo Dami Alassi El Pinocho Burbuca Tuba Chaneque Mojarras Calimba La famosa Paloma Esa noche para el Gomi Hoy celebrando su cumpleaños Aquí contigo El más sabroso No, ya se puso cabrón eso Valpiraña Negro San Ceseca Val el Vigo el Pequeño Diego Su amor Lucero Con mucho amor Sobrinos de acero Siempre con el perrón El más sabroso Pollo El más sabroso El más sabroso El más sabroso El más sabroso Con los chamacos hostigosos Dice El más sabroso El más sabroso Si señor Vamos a bailar esta noche Pico Parra, el Japer, el Luis Calligueros del Sabor San Pablito, Xochimilhuacán El más sabroso Dice 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 El Picasso de Samba Ahí va El más sabroso ¡Vamos! 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 El increíble sonido samurái Es otro rollo Vamos arriba todos Esta cumbia de Ecuador ¡Voy! Cumbia Cumbia Tomy Pepe Yes El gordo El perro El perrito El champion Y el guaruza El gordo Pepe Yes ¡Ajá! 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 Toda la maldita obesidad De la 3 y la 10 Allí en el centro de Puebla Toda la maldita obesidad De la 3 y la 10 ¡El más sabroso! El piloto Samor Gana el sol y su pequeña Abril La señora Lulú Anita y Ranita Calimán Temo Mario Mar Imbo Fogli Chiquilín Todos los Budas de la Libertad La banda cabrona del Miguel ¡El más sabroso! Toda la banda de los Budas Todos los Giovanni de San Miguel ¡El más sabroso! ¡Para el abuelo del Satan! ¡La señora Fercha! ¡Enano y la Lobocha! ¡Tyson! ¡Pintuco! ¡El Pollo! ¡El Flama! ¡Toda la banda cabronzota de Miguel! ¡El más sabroso! ¡Toda la banda cabronzota de Miguel! ¡Todo Giovanni de San Miguel! ¡El más sabroso! No sólo por ser el famoso, sino porque ¡Siempre seré! ¡Y seguir al más sabroso! ¡Denis Forever 6! ¡Ninuleta! ¡Yelzy! ¡Yelzy! ¡Garme Chica Samurai Miguel! Diego Producciones Share Bimbo ¡By Budas! ¡Budas! ¡Inquietos de la Libertad! ¡Banditas del Amorte esa inseparable! ¡Llamita Maynades la veinticinco! ¡Siempre con el Miguelón! ¡El más sabroso! Para el mosco, el patolín Primos de la mano Para el cholo Toda la banda payuquera Allá en el Jorge Murat En Istemo Mi chamaco, el tono y sus fanatilocos de lo popular Bien, 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 bien Miguel Martínez, el ojo rollo ¡El sabor! ¡El sabor! ¡El sabor! ¡Gomi, Vigo, Damia, Sobrinos Salceros, Elquillas, Guaragete de la Lupita Hidalgo ¡Ay! ¡Cumbia! ¡Samurai! ¡Se va! ¡El increíble sonido Samurai! ¡Es ojo rollo! ¡Ay! ¡Cumbia ecuatoriana, sí señor! Al estilo de Miguel, la exclusividad de este sonido ¡Sonido Samurai! De Miguel Martínez Pasa la banda que le va a los cementeros de Cruz Azul Que levante la mano La banda que le va al cementeros de Cruz Azul Como el pollo Que dice que le va a los cementeros La banda que le va a las poderosas águilas de la América ¿Ustedes quién creen que va a ganar mañana? ¿Quién cree que va a ganar mañana? ¡Por las poderosas águilas de la América! Hoy queremos mandar un saludo especial con mucho, pero con mucho cariño a Don Luis Que se vengan a la cabina Don Luis y Don Cristian, por favor, concedí unos minutos Don Luis, Don Cristian, si nos pueden hacer el honor de acompañarnos aquí en la cabina Porque les vamos a regalar un auto ¿Eh? ¿Qué dijeron? ¿Se les van a regalar su auto? Con motivo del octavo aniversario de Sonido Poder Estrella Se van a llevar un auto Un auto ¿Brava? Aunque sea de esos de juguete, pero se van a llevar un auto, ¿verdad? Pero bueno, vamos a invitar a Don Luis y a Cristian Si nos puede acompañar aquí en la cabina, por favor Cosa de unos minutitos Don Luis y Cristian Si pueden acompañarnos aquí en la cabina Por favor, esta noche, Don Lucas, sabrosos niños, mal organización, la raza, toda la familia Que está con nosotros hoy en esta ocasión Lalito Samurai, el Abelito NC El famoso Pijini, Fair Ladies Forever Sabro Muñecos, Teore, Asbro Ramones, Jen Luigi Qué papacitos de la cumbia, el Giller Son malditos zombies, los chamacos, Lucky Claro que sí, siempre con Chucho Vera y Miguel Martínez Así que, ahí está El papá de Clachijas, aunque usted no lo crea Vean los igualitos como dos gotas de agua Cómo se parecen, igualitos, igualitos Víctor Manuel Vera Y Jesús Vera Bueno, pues vamos a continuar, queremos mandar un saludo La venida a ver de este lado para los Julios de la Treinta Que están con nosotros, un saludo para los Julios de la Treinta Ahora ya se movió aquí, por favor Un saludo para la Michelle de Villa Frontera La Rubia Salsera, el Tanque Chicken, Cacho Guapo Todos los poderes sabrosos Hay unas chicas que nos acompañan de la Libertad Ya se me olvidó su nombre, por favor Si pueden venir a la cabina A las chicas de la Libertad Ahorita les vamos a mandar su saludo A dos de ellas Que llegaron, ahí están A ver Pollo, por favor Son ellas, son ellas Un saludo especial para Jonathan Y su amor Lucy, sí, cierto Dedícala de amores fingidos Para Jonathan y su amor Lucy Con mucho cariño, un saludo Dice para todos los chamacos Los chamacos cañeros del Parian Papas Para el Toro y el Yahi Mirón, Vago, Puchi y Zorra Allá en Cana Un saludo especial para ¿Para quién? Para el Giler de los malditos zombies Que también nos acompañan Un saludo especial Para todas las bandas Samurai Congueras, Dragones, Jazz, Chamacos CNC, Negros, La Ceseca Los Duques de Minerales Lo dice El Venos, Borrega Pato, Yori, Hueso, Monje, Kulay La Familia Medero Lo dice El Cacho Y su amor lo salva De por vida, contigo de corazón Corre, que corre, vuela, que vuela Níos Pobres de Clavijero El Barrio de la Lagunilla La Nueva Era para el Pato y el Rase Que está con nosotros Lili, para Ligi, Aby y Marcos Lo dice Luisito Su amor dulce Que está con nosotros El famoso Ramos Su amor Lupita La banda Herrera Que ya llegó con nosotros La banda Herrera Ya llegó con nosotros El Rambo Salud para el Tyson Abuelo y Pelos El Pudas Satán Un saludo especial Para el Dento Para el Chester El Hácome El Raider, Duende El Tommy Donde quiera que se encuentre Toda la raza odiada Todos los Giovannes Ranas Giovannes de San Miguel Toda la triple La dice Papelería Del Sabor Para el Chester Gustavo Papalito 100% Luqui Madrazo Luqui está Sonido Samurai Vamos a bailar Toca el turno al Perú Porque vamos a tocar Una de las lindas canciones Vamos a tocar Vamos a tocar